Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. Hola, querida audiencia de Autores de Éxito, una vez más aquí, por Al Día Media, el mito que une los latinos alrededor del mundo. Y te traigo hoy a una estrella, a una figura pública, a un autor de éxito, bestsellers internacional. Te traigo al autor Roberto Salsines Gasquet, desde Bilbao, España. Bienvenido, Roberto, aquí a tu casa. Autores de Éxito, aquí, en el corazón nuestro, de tus seguidores, de tus lectores, de las personas que te admiramos. Nuevamente en casa, el público te pide. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Analia. Estoy estupendamente feliz y en paz. Bien, qué placer, Roberto. Bueno, la audiencia ya he tenido la oportunidad de conocerte anteriormente, en la anterior entrevista. Yo he recibido mensajes muy positivos, la gente te encuentra una persona cautivante. Tu libro realmente, de principio a fin, te hace correr una maratón de tu vida, te eleva a una dimensión de reencuentro contigo mismo, espiritual. Entonces, bueno, la audiencia pide más. La audiencia de autores de éxito es insaciable. Entonces, yo quiero que cuentes a la audiencia cómo es la experiencia de ser un autor de éxito, bestseller internacional, con tu libro maravilloso, que ha recorrido el mundo, que sigue hoy estando en boca de tantas personas, que sigue cambiando vidas. Quisiera que nos cuentes cómo ha sido, y que por supuesto muestres también en cámara tu libro, y que nos cuentes lo que nos quieras contar de esta experiencia del éxito rotundo de tu libro. Bueno, para situar, este es el libro, la portada del libro, Vivir, Revivir y Sobrevivir. Y bueno, la verdad es que estoy francamente satisfecho, porque cuando comencé a escribir este libro hace 20 meses, pues el propósito que me marqué era ayudar a todas aquellas personas que habían estado enfermas o que estaban enfermas o que estaban sufriendo procesos de enfermedad muy dolorosos, como los que yo había atravesado. Y bueno, llegó el COVID y bueno, de alguna manera el mundo se detuvo y yo aproveché este parón para poder escribir. Y así comenzó un nuevo proyecto empresarial, en este caso personal, en el que tuve que reflexionar acerca de lo que había ocurrido en mi vida, prácticamente en los últimos 6-8 años. Y luego esa reflexión volvió hacia el momento en el que nací y de alguna manera, bueno, este año voy a cumplir 49 años y vi en perspectiva, bueno, cómo habían sido los 49 años que había vivido. Y bueno, todo este proceso de autorreflexión, pues me llevó a poder compartir públicamente lo que yo he aprendido, lo que he vivido y cómo veo yo la vida a día de hoy a nivel personal. Y siempre con el objetivo, pues de, no sé, ayudar o compartir con otras personas que lo puedan necesitar, cómo me he levantado, cuándo me he caído, qué herramientas he utilizado, qué es lo que he aprendido, qué consejos puedo dar desde mi experiencia genuina y real. Lo que no quise es construir un libro de autoayuda desde la teoría, sino realmente poder contar mis vivencias personales y, bueno, qué es lo que he aprendido de todas esas vivencias. Y, bueno, pues al final he llegado a ofrecer 166 consejos dentro del libro donde le hago correr una maratón como las que corría yo, maratón en el mundo del atletismo al lector, pues a través de 42 capítulos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué impacto! Sinceramente, Roberto, vos lo sabés y públicamente lo sabe, yo soy muy, muy, muy fanática de tu libro, tu fan número uno, pero comparto el podio si alguien quiere sumarse conmigo, porque es un libro donde te hace transformarte. Si la persona que lee ese libro y corre esa maratón puede tomar nota, trabajar con un cuaderno, con un lápiz, poder hacer esos ejercicios, seguir esos consejos de este gran autor de éxito, de este gran empresario, pero principalmente de este gran ser humano que ha pasado por tantas adversidades en la vida, sin embargo, en este libro lo que pretende es volcar ese valor a la comunidad, al mundo. Y es un libro exquisito, que se saborea de principio a fin. Yo lo recomiendo muchísimo, a mí particularmente me encanta, yo lo quiero tener físicamente, así que lo quiero comprar, quiero hacer esa inversión para mí, un regalo para mí, pero lo quiero autografiado, así que ya, por favor, Roberto, en este programa públicamente lo digo, quiero mi libro autografiado, y por favor, me lo envías a Argentina, porque yo quiero tener esa joya literaria para poder consultarla, seguirla trabajando, y seguir creciendo, ¿no? Porque eso es lo que yo, si podría definir una frase de tu libro, es crecimiento ilimitado, ¿no? O sea, puede ser para adolescentes, adultos, adultos mayores, creo que la vida siempre está con la posibilidad de poder mejorar, y tu libro es esa herramienta que nos hace mejorar, ¿no? Y correr esa maratón no es fácil, audiencia, lectores, pero sí posible, porque si Roberto pudo hacerlo, yo creo que todos podemos, ¿no? Entonces es un libro de un valor extremadamente grande, no es un libro para leer en la ligera, es un libro para leer, releer, practicar, repensar, y reconstruirnos como seres humanos. Por eso a mí me gusta muchísimo tu libro, y yo creo que vos, Roberto, todavía no podés darte cuenta del impacto que estás dando al mundo, en el sentido de que sos una persona que tenés una gran humildad, nunca te he visto creerte más que nadie, siempre te he visto y te he escuchado hablar con palabras de mucha sabiduría, pero has creado realmente una obra maestra. Por eso, en la entrevista anterior, a mí me encantaba hacer esa analogía, ¿no? Decía, don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿qué habrá sentido cuando escribió El Quijote? Y bueno, ¿cuántos años después es el libro número dos más vendido después de la Biblia? Y yo te hacía, ¿no? Ese desafío. Bueno, ahí Roberto, por el rato, ¿qué va a pasar dentro de diez años, de veinte años? ¿Qué va a pasar con ese libro? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuántas vidas vas a transformar? ¿Cuántos suicidios vas a evitar? ¿A cuántas personas vas a rescatar de sus abismos? ¿Cuántas manos vas a atender a personas que no tienen hoy una mano? Que la abracen, que le digan, todo va a estar bien. Entonces, verdaderamente, me siento muy feliz con conocerte y haber transitado contigo este proceso de llevar ese libro al mundo entero. Pero yo creo, Roberto, que hay mucho más adentro de vos. Y me gustaría que compartas con la audiencia lo que vos hoy sentís con tu libro. O sea, ¿qué pasa en tu corazón, en ese corazoncito que ha pasado por tanto, incluso que ha estado paralizado? ¿Qué es hoy ese bebé tuyo, ese libro para tu corazón? Bueno, en estos momentos lo que siento es paz. Al final he vivido una vida llena de estrés y en este momento siento paz, tranquilidad y estoy feliz conmigo mismo de haber finalizado el proyecto porque era el primer libro que escribía y desde las primeras versiones borrador hasta que sale el pastel del horno. Ha habido muchos borradores, muchos puntos intermedios, muchas reflexiones interiores. Una cosa que he aprendido con el libro es que quizás tenía una creencia limitante en el sentido de que a veces cuando nos ocurren cosas dolorosas o situaciones que no son alegres o gozosas, yo creo que gran parte de los seres humanos tendemos a esconder lo que nos ocurre. Hablando con un español muy castizo es esconder la mierda debajo de la cama y salimos a la calle y todo es perfecto, nuestra vida es ideal y eso realmente no es posible porque normalmente la vida nos da experiencias gozosas, experiencias dolorosas, experiencias muy dolorosas a diferentes niveles. Lo que pasa que normalmente a veces las experiencias dolorosas o muy dolorosas, las personas lavan los trapos sucios en casa y les cuesta compartir qué es lo que les está ocurriendo. Yo en mi caso, bueno, pues he conseguido romper esa creencia limitante y pensé que compartir lo que me había ocurrido generaba más beneficios que el perjuicio que me podía generar a mí a nivel personal. Incluso también a nivel empresarial, un proyecto en el que he trabajado durante cinco años y que al final ha acabado en la bancarrota, pues tenía algunos amigos que me comentaban ¿pero cómo vas a contar que has tenido un proyecto que al final ha acabado en la bancarrota? Pues lo mismo que voy a contar cómo empezó ese proyecto desde un folio en blanco, qué desarrollo ha tenido, qué hitos he conseguido y que estoy orgulloso de ellos, pero finalmente, pues el proyecto no ha tenido el éxito empresarial que me hubiese gustado que tendría. Entonces, bueno, estoy orgulloso de no tener creencias limitantes en el sentido de decir mi vida es perfecta, mi vida es la que es, he venido a vivir una experiencia aquí, a esta vida y bueno, pues esa experiencia se compone de momentos o vivencias de máxima alegría y gozo y momentos, pues dolorosos y muy, muy dolorosos, ¿no? Donde realmente te tengo que contar que siempre en las personas más cercanas, la familia, pues he encontrado comprensión, ayuda y cariño. Guau, ¿sabés una cosa, Roberto? Dijiste algo muy sabio, porque todo el mundo quiere verse bien, todo el mundo quiere mostrar una imagen perfecta y la vida no es perfecta, los seres humanos no somos perfectos. Y yo creo que tu libro, por eso es tan impactante tu libro, porque muestra a una persona de carne y hueso, genuina, con sus dolores, con sus tropiezos, y eso es lo que somos los seres humanos. Y los seres humanos valoran eso más que la perfección, o querer mostrar una imagen falsa, ¿no? Una careta. Vos sabés que tanto vos como yo somos admiradores de grandes empresarios, como Elon Musk. Estaba viendo el otro día un video de él y él decía, no estén mucho en las redes sociales, les recomiendo. Yo decía, ¿por qué dice esto? Porque dice, la gente quiere mostrar siempre que está muy bonita, que está perfecta, y en realidad la vida no es eso, no pierdan su tiempo. Y ahora me recordás vos a eso y siempre te comparo, ¿no? Con esos grandes empresarios de clase mundial, porque siempre te he visto con esos ojos, porque sé que sos una persona de clase mundial, pero de alma mundial, principalmente, y yo coincido y comulgo 100% con esto, ¿no? De la misma filosofía. No somos perfectos, tenemos nuestros altibajos, hacemos lo mejor que podemos, nos levantamos y vivimos cada día lo mejor que podemos, pero a pesar de eso, vos hiciste un libro, digamos, donde te desnudaste tu alma por completo, queriendo, con el único propósito de servir y ayudar a otras personas. Yo encuentro un valor muy grande en eso y por eso yo creo que esto se va a ver mucho a futuro. Yo no sé si te has puesto a pensar en tus nietos, tataranietos, bisnietos, o sea, ¿qué va a pasar en esas vidas cuando tengan ese tesoro, ¿no? en sus manos? O de acá, no sé si a 100 años, pensar, ¿qué va a pasar? Yo creo que van a pasar cosas muy bonitas. Yo siempre a ese libro lo vi especial desde el primer momento que tuve el honor de leerlo y de conocerte, por supuesto, siempre lo vi especial, como súper, súper, súper especial, porque hay una persona que es especial atrás de ese libro y porque es una persona genuina. Y yo veo también como observadora de las redes sociales, de los medios digitales, mucha falsedad, muchas caretas, y no comulgo con eso, ¿no? Porque yo también soy una persona que he atravesado por muchísimo dolor, por muchas caídas, muchos golpes, y me gusta ser genuina y me gusta ser como soy, con mis defectos y mis virtudes, y en los libros que escribo también, al igual que vos, intento humildemente expresar esa simpleza para poder servir a otras personas. Entonces, en ese sentido, Roberto, me parece espectacular tus palabras, lo que estás diciendo, porque creo que la audiencia de este programa, que es muy amplia, es la comunidad hispana alrededor del mundo, a través de medios digitales y como más de siete radios, entonces yo digo, esa personita que hoy está pasando un momento difícil y que escucha esta entrevista, que conoce a Roberto, yo invito a ir a buscar ese libro a Amazon ya y que puedas Vivir, Revivir, Sobrevivir. Ese título, desde el primer momento que lo vi, me pareció impactante, Vivir, Revivir, Sobrevivir. Y me gustaría, Roberto, que nunca, nunca, creo que te lo he preguntado públicamente, ¿por qué ese título? ¿Por qué ese título? Es un título de impacto absoluto, pero ¿por qué ese título en ese libro tuyo, en esa obra maestra tuya? Todo comienza con el asunto de la salud, ¿no? El otro día una persona que me escribió, porque también había tenido un quiebre de salud muy importante y me hacía la siguiente reflexión después de leerme, de leer el libro, ¿no? Me decía, es que Roberto, yo creía que era Superman, ¿eh? Podía trabajar 14 horas, coger la bicicleta el fin de semana y hacer 300 kilómetros y mi cuerpo nunca se resentía. Al final, bueno, pues tuvo una enfermedad muy seria y ha tomado conciencia de su cuerpo y de la salud. Yo creo que en general, mientras no perdemos la salud, no damos mucha importancia a la salud, ¿no? Es normal que nos levantemos, nos despertemos cada día y estamos vivos. Claro, los que hemos tenido muchos fallos de salud, pues sabemos que el abrir los ojos todos los días es un milagro, ¿no? Y una bendición, ¿no? Entonces, entonces, ahí está el concepto de vivir y revivir, ¿no? Todos los días en dar gracias y pues poder despertarse y tener tu cuerpo, que es el que vas a utilizar en las diferentes tareas diarias. ¿Qué es lo que ocurre? Que los que hemos tenido fallos de salud en muchas ocasiones, pues nos ha dejado secuelas esos fallos de salud, con lo cual tenemos que convivir en el día a día con esos fallos de salud y entonces eso es lo que yo llamo sobrevivir, ¿no? Hemos vivido, revivimos porque la vida nos da otra oportunidad, pero tenemos que continuar el camino, ¿no? Y aunque parece un juego de palabras, vivir, revivir y sobrevivir, el sobrevivir es continuo con, no sé si voy a decir mis limitaciones, ¿no? en mi caso lo explico en el libro tengo dos operaciones de corazón y en la segunda operación tuve que ponerme una válvula biológica en el corazón y esa válvula pues tiene una duración, ¿no? de ocho, doce, quince años y me tendré que volver a intervenir una tercera vez y quién sabe si una cuarta vez porque espero ser centenario, Analia, ¿eh? Vivir cien años, con lo cual quiero ver el avance de la cirugía cardíaca, ¿eh? Entonces, esa tercera cirugía pues es un concepto de sobrevivir vivo y estoy agradecido, además vivo, mira, gracias a una válvula de un cerdo que ha sido tratada en el laboratorio y me la ha prestado y ¡Qué bendición! y orgulloso, no sé si con esta metáfora y con esta pequeña historia se entiende por qué es, por qué el libro tiene ese título. Es un título de impacto, me encanta y me encanta lo que estás diciendo y me gustaría que la audiencia preste atención, escuche y conozca a Roberto, ¿no? Y como él vive, vive, sobrevive y revivió también porque estuvo en el abismo de la muerte, una operación a corazón abierto y muchas veces nosotros pensamos que nos acostamos y mañana abrimos los ojos y todo continúa y hacemos planes a futuro, pero la vida es muy corta y la debemos disfrutar y cada día es único e irrepetible. Para mí hoy tener el honor de estar hablando desde Bilbao, España hasta Argentina con miles de kilómetros de distancia y gracias a una persona que inventó una plataforma digital doy gracias porque para mí es un milagro y tener el honor de entrevistar a un escritor de talla internacional como Roberto y también me encanta porque Roberto es un atleta, es una maratonista y nunca abandonó eso después de resolver su situación de salud tan delicada. Una vez Roberto escuché a un médico que dijo lo siguiente, lo mejor para dejar de fumar es tener un infarto y me quedé impactada porque es como que a veces los seres humanos somos tan tercos que vamos tan al fondo sabemos nos hace mal el alcohol esto bueno el cigarrillo en este caso y dijo lo mejor para dejar de fumar es un infarto yo dije wow este doctor que está diciendo yo nunca he fumado en mi vida pero sé que la gente que fuma le cuesta dejarlo ¿no es cierto? Entonces a través de este libro yo lo que veo Roberto es que vos nos enseñás como a vivir y a revivir de nuestras miserias humanas de nuestras adicciones que pueden ser químicas o no puede ser adicción a otras cosas ¿no? al trabajo al estrés a auto recargarnos entonces esta maratón si uno la va corriendo con el el autor a través de este libro capítulo por capítulo uno termina transformado entonces me encanta me encanta digamos el dinamismo que tiene tu libro y me encanta también como tus experiencias de vida están plasmadas entonces salimos de la teoría y vamos a la práctica porque sos ejemplo viviente de lo que venís a enseñarnos en este libro creo que son un poquito esas Roberto las yo creo que el mayor orgullo que yo siento hacia tu persona como escritor de que sos genuino original pero también que vos en tu libro no das teoría das vida lo que vos viviste y como superaste esas cosas y eso te hace un escritor extremadamente exitoso y original porque no sé si quisieras compartir con la audiencia alguna anécdota pero yo creo que todo el libro es tu vida propia sí mira cuando acabé el libro pensé que al libro le faltaba algo ¿no? hice una selección de 25 fotografías relacionadas con los diferentes capítulos del libro para que aquellas personas que no me conocen o no tienen ninguna relación conmigo de alguna manera pudiesen vivir también a través de las fotografías lo que estoy contando ¿no? entonces ese es un punto que me gustó mucho del libro y otro que lo has comentado antes es al final de cada capítulo yo doy tres consejos ¿no? entonces por ejemplo aquí mis tres consejos para ayudarte a conseguir cualquier meta entonces después de haber leído el capítulo que está relacionado pues tienes tres consejos y en el propio libro puedes escribir porque al final de alguna manera lo que hago es impulsar al lector a que escriba lo que yo le pregunto que está relacionado con el capítulo que ha leído ¿no? entonces si comprar el libro físico pues pueden escribir en el propio libro si compran el libro digital pues puedes coger un cuaderno y escribir en tu cuaderno ¿no? pero realmente lo que he pretendido es escribir un libro interactivo entre entre mi persona y y el lector ¿no? donde el lector reflexione y al final pues pueda sacar sus propias conclusiones y pueda reconducir el rumbo de su barco ¿no? en el libro hablo del viaje a Itaca y cada uno tenemos nuestro rumbo de vida ¿no? y hay momentos en la vida que perdemos el rumbo como si estuviésemos en nuestro propio barco y necesitamos reorientarnos ¿no? para seguir navegando hasta el siguiente puerto ¿no? muchas veces ocurre en las relaciones que tenemos siguiendo con el símil de los puertos pues que llegas a un puerto y algunos marineros y marineras que han estado en tu barco se bajan en ese puerto quizás los veas o no los vuelvas a ver más y hay otros marineros y marineras que suben a tu barco y tú sigues camino hasta el siguiente puerto ¿no? entonces ¿cuántas veces nos ocurre en la vida pues que hay personas que van a formar parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que fallecemos y otras personas pues que son un capítulo de nuestra vida unas hojas de nuestra vida algunos capítulos de nuestra vida entonces bueno también es importante saber aceptar que hay personas pues que vienen a formar parte de tu vida completa y otras personas pues que forman parte pues de de un momento determinado quizás desde un puerto hasta otro puerto wow me gustaría mucho que nuestros lectores nuestra audiencia nuestros televidentes nuestros audio oyentes cadenas de radio todo lo donde este programa tan hermoso se transmite por tantos medios estemos juntos en este barco con Roberto yo quiero quedarme para siempre porque la verdad es que me tengo una conexión espiritual muy grande con Roberto una persona que yo admiro profundamente y también quiero ser centenaria o sea quiero hacer esa maratón para poder ser centenaria invitamos a la audiencia que se sume y para finalizar y poder este digamos darle las gracias a Roberto como siempre tus palabras están sabias Roberto sabemos que hay personas que están atravesando adversidades que que hoy han tenido un divorcio o que han fallecido un familiar hace poquito tiempo falleció tu papá que triste en medio del lanzamiento del libro eso fue un momento muy doloroso como vos dijiste los seres humanos somos seres humanos vivimos sufrimos somos felices nos pasan muchas cosas hoy podemos llegar a una persona que esté atravesando una adversidad muy grande que nos diría el gran autor best seller internacional Roberto Salsines Gasquet a esa a esa persona que hoy te está escuchando pues le diría varias cosas lo primero que es muy importante no perder nunca la esperanza hay que tener esperanza en que aquello que estás viviendo se puede resolver aunque la situación que tengas entre manos pues sea muy dolorosa y digo se puede resolver antes hablabas del caso de un divorcio pues quizás no tiene solución el divorcio pero si puedes llegar a tener esperanza en el sentido de que puedas tener ánimo para rehacer tu vida y continuar tu viaje de la mejor manera posible me refiero en ese sentido a la esperanza si ha fallecido un familiar tuyo pues quedarte con todo aquello vivido con esa persona con todos esos momentos de alegría de gozo de bienestar y de alguna manera pues quedarte con ello y sentirte pues bien por todas estas vivencias pero creo que la esperanza es algo importante en nuestra en nuestra en nuestra en nuestra vida y si el dolor no lo puedes sanar o autosanar lo siguiente que le diría es que tienes tiene que pedir ayuda ayuda puede ser ayuda profesional ayuda psicológica ayuda médica para poder situar cuál es el nivel de dolor que tiene ser dolor físico dolor mental y que pueda tener esa persona pues un acompañamiento por parte de de profesionales y por último lo que le diría es que en esos momentos de máximo dolor yo creo que es una gran oportunidad para reflexionar en qué momento de nuestra vida estamos qué es lo que hemos hecho hasta este momento y una vez de que hacemos una profunda reflexión sobre todo ello es cómo queremos seguir viviendo nuestra vida qué es lo que no nos gusta que hemos estado haciendo cuando digo gustar son experiencias vivencias personas y a partir de ahí pues ver cómo nos gustaría continuar nuestro viaje en nuestro barquito y con qué personas nos gustaría continuar ese viaje eso es lo que podría transmitirle pues a una persona que está que está sufriendo pues experiencias muy dolorosas guau qué palabras tan hermosas Roberto o sea superaste mis expectativas con tu respuesta me encantó las tomo también para mi vida muchísimas gracias y bueno quería finalmente decir agregar a esto que dice Roberto que yo recomiendo que también este libro te acompañe vivir revivir y sobrevivir que puedas encontrar tu nuevo barco tu nueva meta tu nuevo horizonte una nueva vida volver a reconstruir Roberto es de profesión ingeniero hacer una reingeniería de tu vida y poder nuevamente encontrar esa felicidad esa esperanza esa paz que estás necesitando entonces yo despido hago el cierre de este programa de lujo del día de hoy donde tenemos a este gran ser humano con nosotros y decir Roberto muchas gracias por crear una obra maestra para el alma soy una gran admiradora tuya de tu libro y la audiencia también gracias Roberto muchísimas gracias por habernos compartido palabras tan sabias el día de hoy y por haber sembrado la esperanza en nuestros corazones muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro porque yo siempre quiero seguir teniendo el honor de entrevistarte porque cada vez siento que te agregas más valor a las personas que nos escuchan que nos ven y a mi persona también muchas gracias muchísimas gracias me despido con dos consejos un consejo que a mí me ayuda mucho es dar las gracias cada día que me despierto y que abro los ojos de alguna manera creo que la emoción de la gratitud nos hace sentirnos mejor y cuando digo dar las gracias es dar las gracias por aquellas cosas que tenemos no por las que no tenemos tenemos familias probablemente tenemos una cama un techo tenemos otro tipo de bienes materiales y el segundo consejo es que todos los días tenemos una nueva oportunidad para vivir y para si no nos gusta cómo actuamos ayer o antes de ayer cambiar nuestra vida e intentar actuar de una forma diferente como si estuviésemos en un teatro pero en un teatro de verdad y decir bueno pues hoy voy a intentar hacer las cosas mejor que ayer entonces creo que tenemos una nueva oportunidad cada día muchísimas gracias bravo todos los días tenemos una nueva oportunidad y esta entrevista te da a ti querido persona de la audiencia querido lector que estás ahí de conocer hoy a este gran autor a este gran ser humano que viene a darte su experiencia de vida ¿para qué? para servirte y para ayudarte y para dejarte en tu corazón repleto de esperanza Roberto me gustaría que levantes el libro para despedirnos con esta imagen maravillosa de tu persona con tu libro gracias Roberto te quiero mucho te admiro y besos para España para toda tu familia gracias hasta pronto yo también te quiero mucho Analia hasta pronto chao gracias hola mi nombre es Roberto Salfines Gasquet y soy el autor del libro vivir, revivir y sobrevivir quería dar las gracias a Analia Exeni como editora de Autores de Éxito la editorial que ha publicado mi libro y además Analia ha escrito el prólogo el prólogo de vivir, revivir y sobrevivir hay muchos puntos en nuestras vidas que nos unen tanto a Analia como a mí principalmente la salud y las experiencias dolorosas que hemos vivido ambos dos con la salud os recomiendo a Analia por su profesionalidad su dedicación su saber hacer y su amor por las cosas y su trabajo y por eso ha escrito el prólogo de mi libro porque es una gran profesional y hemos trabajado codo con codo durante muchas horas en el libro vivir, revivir y sobrevivir podéis encontrar 166 consejos a corazón abierto en el ámbito de la salud en el ámbito en el ámbito empresarial y de vivencias y experiencias que he vivido en primera persona muchísimas gracias y espero que compréis el libro vivir, revivir y sobrevivir lo tenéis en Amazon entráis en Amazon y lo tenéis en formato ebook y en formato papel y os llegará a casa o a la dirección que os haga falta muchísimas gracias bye y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de Autores de Éxito. Siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados. Te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia, desplegando siempre tu máximo potencial. ¿Aceptas el desafío?